¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo video de GTA V Esta vez estamos en un nuevo video de GTA V Esta vez estamos en un nuevo video de GTA V Y aquí Es el nuevo que ha salido hoy Como veis Todo muy parecido a lo que solían decir al coche de Batman Como veis todo negro Aquí tenemos Por la parte de atrás tenemos lo que es el propulsor Vale Y ahí enfrente tengo yo mi camión Así que vamos a meterlo dentro y vamos a tunearlo a ver qué tal Vamos al día chavales ¿Veis? Se levantan las luces Está muy chico el coche Vamos a ver hasta dónde nos deja tunearlo y qué podemos hacer con él Yo tengo todo desbloqueado del centro de operaciones Así que vamos a ver Bueno, aquí estamos dentro Vendaje Vamos a ponerlo al máximo Frenos igual Máximo Motor Máximo A ver lo que da de sí Este juguetito Faros Vale Aquí de Xenon Le vamos a poner Todos Pero me voy a dejar el color para lo último Vale, pintura Color principal El cromado Ostia Muy chulo ¿No? El cromado Vale Los clásicos Ya sabemos Los clásicos Bueno, si parece que tienen una especie de brillo ¿No? Se ha quedado como el cromado Me lo parece a mí Vale La crew Bueno, básicamente el verde Metalizados Vale Quiero mirar Si Perdón Quiero mirar a ver si puedo ponerle Ventanillas Turbo No, no puedo ponerle lo que es Las pinturas que vienen predeterminadas Digamos en Cuando tenías un coche de aquí del centro de operaciones Sabéis que vienen unas pinturas que desbloquean Pensaba que esas pinturas estarían para estos coches Pero no está la pintura para estos coches O sea que básicamente sería lo que es la pintura en sí No le puedes poner nada más encima ¿Vale? Esto es una gran variedad de... Una gran variedad de colores que tenemos aquí Como siempre ya sabéis Y es muy difícil Quedarse con alguno Específicamente Los oros No les quedan No les queda mal Pero... Creo Me voy a decantar Por... Por... No lo sé La verdad sinceramente estoy dudando Estoy dudando Voy a ponérselo cromado Venga Con el problema de mi crew Que no sé si yo dónde se ha colocado Ah, vale Ahí está el mini homer Vale Suspensión Lo vamos a bajar a tope Vale Transmisión También a tope El turbo Todo a tope Que no nos falte de nada Armas Esto sí, ¿Ves? Tenemos los misiles Misiles aquí delanteros Vamos a ponerlo Las ruedas Neumáticos Mejoras Antibala Ya está puesto por defecto No me podría poner Es el humo Voy a poner humo De mi crew Ventanillas Lo básico En negro Y... Ya está Lo que es robo No lo suelo poner Y a la hora de vender Bueno, no podría ni venderlo en este caso Salir del centro de operaciones móvil Vamos a salir Tengo el límite de venta Así que no podría vender Bueno, pues Aquí lo tenemos Este sería Bueno, me ha faltado ahora mismo Lo que es el... El color del neón Vamos a ponerlo Porque si no Esto no... No podemos probar Esto realmente Bien Además es un momentito Me ha faltado el color Mira que siempre Siempre pasa lo mismo Me dejo el... El color del león Para lo último Y... Siempre es una vida Vale Sería... El luces Vamos aquí De Xenon El color Y... Vamos a ponerle ¿Qué le vamos a poner? No sé de qué le voy a poner Eh... Voy a ponerle... El ultravioleta Vamos a salir Y vamos a probar A ver qué tal Ahora sí está terminado Ahora sí Bueno, básicamente Tengo la ametralladora Podemos cambiar Vale, misiles Misiles guiados Ametralladora Vale Básicamente ya está Vale, a ver Vamos a intentar ver Lo que corre Esto lo que pasa es que veo Que es un poco inestable A ver... A ver si nos dejan correr un poquito Y probamos Como veis Gira, gira Gira bien Pero... Un poquito... Inestable Creo que se levanta De las ruedas Bueno, lo bueno que tiene Es que lo llevamos a cualquier coche por delante Pero bueno, os dais cuenta De que es un coche muy, muy, muy pesado Aparte le he puesto el blindaje Y se nota lo que es el peso del blindaje A la hora de... De correr con el vehículo Pero bueno, lo que es el coche en sí está chulo Vale, yo lo he puesto cromado Porque básicamente, pues... Es el coche que me ha gustado más o menos Igual en cualquier momento se lo vuelvo a cambiar Pero eso ya... A gusto del consumidor, señores Como veis... Aquí... El turbo No anda mal No anda mal Lo único que sí, ya sabéis Para poder tunearlo No hace falta el centro de operaciones móvil Que haya pesado ¿Veis? Con sus armas Frenar... No frena mal No frena mal, la verdad sinceramente Y lo que me queda a mí La duda personalmente Es lo que comentaban en varios vídeos De que... El blindaje de este vehículo Era muy débil No lo he probado No me gustaría probarlo Y tener que pagar Pero... Si alguno quiere probar Eh... A ver cuánto C4 aguanta Que lo pruebe yo Lo acabo de estrenar Y como que no me hace mucha ilusión Reventarlo Pero bueno chavales Ya os digo Si queréis probarlo vosotros Probarlo A ver qué tal Porque aparte decían El hecho ese de que Posiblemente En el... En el online Eh... Tuviera... Un poquito más de aguante Que... En... En modos Que los han probado modos No en el multijugador Sino en... 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 En PC Lo han sacado Y les han metido caña Y... Han aguantado... Muy poquito O sea... Un C4 y ha volado Lo único que se ha aguantado Ha sido las ruedas Las ruedas... Eh... Las ruedas que tienen son... Eh... Impinchables Como se suele decir Son impinchables O sea que... Eh... No os preocupéis Porque... Os va a reventar todo el coche Pero las ruedas Van a seguir intactas O sea que... Si os quedáis sin coche Siempre tenéis la oportunidad De coger una rueda Y oye... Y montaros en una Así que... Lo he dicho chavales Aquí hasta... Hasta que he llegado Hasta que he llegado chavales Venga, turbo ahí Y ha aparcado Bueno chavales Hasta que he llegado el vídeo este Del coche nuevo Y... Ya sabéis chavales Dadle like, suscribiros Si os ha gustado el vídeo Cualquier comentario Comentaros la caja de... Que tenéis bajo el vídeo Y... Nos vemos en el próximo... Vídeo chavales Adiós Mi adiós Mi adiós